qué tal gente rancho bracita campirana miren saludando los de aquí del rancho y para el rancho una vez más este potrero aquí donde estoy lo empasté este año de chernodes miren a dónde me llega miren la ventaja de siempre como les digo empastar de hecho aquí sembraba pero decidí dejarlo para agostadero ya que estoy un poco escaso de potreros entonces ahí voy empastando poco a poco para el ganado pues ya que hemos visto que la siembra está muy dura y pues hemos optado por echar pasto al rato si cambiamos de opinión pues ya volvemos a sembrar pero yo creo que no aquí va a ser para un poquito que voy a usar para desarrollar los cerros primeramente y como ya está como ya está explicado pues ya podemos traerlos y hace el tiempo de traer el ganado aquí ahorita vine a revisar el alambre nada más para traerme un bolsito de becerros hoy mismo lo vamos a mover para acá vamos vamos a ir 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 hasta dentro dijo ahí está el burrón vamos a apartarlo de ser más chiquito lo destete entonces que anda bramando son peceros que acabamos de sacar el corral porque ve mucho lodo que los teníamos con con leche leche de polvo leche de vaca ahorita vamos a hacer un lote y lo vamos a mover a un potrero donde va a ser pulvecerro del mismo tamaño para desarrollo por allá hijo vamos allá vamos allá vamos allá háblale 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 vamos a darles una bañada para las garrapatas y las moscas en una desparasitada y una vez vamos a esas becerros grandes que vamos a apartar también le vamos a dar una bañadita para las garrapatas vamos 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 ya nos anda con el lodo pero lo bueno es que siga lloviendo no pasa nada así es este jale en este tiempo de las aguas pues anda uno batallando con el zoquite y eso es en todos los ranchos yo creo para las instalaciones que están bien arregladas no batallan pero si estamos que todavía no tenemos bien arreglado pues si batallamos por el zoquite vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos a ir para todo ahora les vamos a echar con la pompa las tablas casi todos los medicamentos o cosas para las garrapatas para bañar traen su tabla miren tengo que leer las recomendaciones aquí dice que por 40 mil litros 20 litros de agua entonces para la pompa le vamos a echar 40 vamos a 50 para que cargadito no pasa nada de luchar hasta más pero con 50 está bien aquí tengo mi medida lo va a medir a poner 50 ya le puse la mitad de agua la pompa vamos a poner el medicamento que lo vaciamos así de fácil y sencillo le ponemos el agua y ya sólo se revuelve el baño también es muy bueno este mata de contacto como cuando el ganado ya trae un poquito de garrapatas o moscas pues éste se las tumba entonces todo sirve todo que ver de hecho un ganado que viene contaminado de garrapatas a veces es mejor darle una bañada primero para que se le caiga todo lo toda la plaga que trae todas las garrapatas y ya ponerle un medicamento inyectado o por el lomo de larga resistencia la si ya sea desparasitante o un algo nada más para las garrapatas el esparasitante que viene también al 3.5 de metrina para que sea de larga acción hoy voy a hacer esta marca acá donde se cayó la marca pero se llama povitrás de bayern miren bueno es bueno porque muchos me dicen que que me recomiendas para las garrapatas que me recomiendas para las moscas hay muchas cosas muy diferentes lo que uno tiene que ir viendo que hay que cambiar de marca para que las garrapatas no sean resistentes al mismo a la misma fórmula algo de una pasadita lo vamos a apartar y vamos a llevarlo más chico para el otro potreito y vamos a dejar aquí las becerros más grandes que echaste para allá hijo lo más chico si es así no sabes déjala acá con las grandes y echas lo más lo más chico el becerro macho que déjalo con estos los grandes o mire no matando con el lodo pero esta es la realidad de las cosas verdad así es como se trabaja quisiéramos que estuviera seco pero también no nos conviene porque no llovería verdad batallamos un rato nada más con el lodo no pasa nada amigo cuando esté uno bien seco quiere uno que llueva bendito sea dios que nos está lloviendo bien pues a veces una pasadita como les digo para las garrapatas no traen pero para que no vayan a traer para las moscas ahorita es el tiempo que va a cambiar el clima digo de hecho ya está cambiando el tiempo y también este tiempo tienden a enfermarse porque va a entrar el frío y días hace calor y todavía está húmedo entonces tenemos problemas de neumonía y pues de infección de moscas y les puede provocar pues piroplasmosis o no plasmosis y pues acá es una pasadita porque no vamos a tener problemas más barrios ya las tenemos aquí ya las reaquimos hay que progresar todavía es una pasada para bañar así usamos esta boquilla esta boquilla se cierra y avienta así en abanico y le abres y avienta a distancia miren hasta allá llega entonces se ha que usar esta boquilla hay que conseguirla en alguna ferretería para poder bañar de esta manera porque las otras etapas se quedan bien bañadas que vienen aquí van necesidad de meterlas al embudo aquí apiladitas damos su buena pasada por aquí por la ubre que queden bien mojadas todo el cuerpo que les caigan las orejas oiga de la mañana y metí una patada vamos a pegar eh pues así de la mañana miren cuéntalas bien hijo cuántas quedaron acá 15 y esos becerritos son los que apartamos ahorita también les voy a dar una pasadita bueno ya que andamos centrados en el movimiento estos los voy a desparasitar los becerros y las becerras ya que están aquí en el corral les voy a poner invernetrina al 3.5% la marca que voy a usar es puritec gold es del paquete que me mandó seba salvo animal me salió muy bueno este desparasitante se los recomiendo si lo ven por ahí es de larga acción es el que protege parásitos internos y externos antiparásitos miren ahí como dice así vamos a una jeringa nueva una aguja nueva este va entre cuero y carne es una aguja cortita mirenla deja quitar la embotura miren puede ser en atrás en la nanca o en el cuello pero entre cuero y carne miren este va uno por cada 50 kilos entonces al 2% estos becerritos están entre 140 150 entonces vamos a poner 3 mililitros miren 3 a cada uno entre cuero y carne para que se acomode no traiga donde se caiga la cadera aquí ya está ya está puesto vámonos cárganmela ahí vale 3 eh parejos ya llevo a estera fíjate cuáles llevo no no confundirme listo llevo a estera sigue esto vámonos ahí va vamos para atrás ya vamos si con el corto trazo para adelante donde le doy adelante no deja de fregarse siempre una vez vale lo ves a tu ya hijo dale a este también una vez a mi sale a vacunar y todo me da mi hijo cuándo ese de yo sigue esa manita ahí está sobre la cadera da mi hijo si tiene la mano muy livianita ni sienten va a salir buen veterinario mi hijo ya eres de hecho ya sabes de todo hijo que medicamentos usar para cada cosa son los más grandes ya van de regreso se van a quedar aquí un lotecito de 15 de cerras ya próximamente también van a estar a la venta para criadero si alguien las ocupa ahí van a estar más que desarrollen un poquito más para que estén listos para cargarse de hecho ya hay unas casi vaquillas échale hijo échale échale vamos ahí epátalo échale 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 pero esos tres de adelante eso también el blanco ya que se acomode ahí listo con la mano falta este también de una vez ahí está la mano muy livianita tal es bueno para vacunar y como les comento pues esto de lodo es inevitable espero que, bueno lo digo por los comentarios porque a veces me han llegado comentarios que porque está tan sucio esto no es suciedad, es parte del trabajo ahorita en el tiempo de las aguas, esto es natural en el ganado, es como hablar de un restaurante y decir que tú ves afuera bien limpiecito la gente bien cambiadita y no te hacemos a la cocina ándale, van a andar llenos de cemento los que trabajan el cemento andan llenos de cemento tenemos que andar llenos de soquita en este tiempo, no pasa nada vamos para arriba ábrele aquí chale cuantos quedaron allá, cuatro chale unos seis seis son doce o son trece doce hay que echar seis seis y seis además hay que fijarnos cuáles se van a quedar para no vacunarnos otra vez ahí nos lo he llegado dónde dejaste lo, vecino ahí chale, háblale, háblale háblale, háblale háblale, háblale, háblale fícale, 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 fícale háblale, háblale, háblale Vamos, pura línea europea, vámonos ahí, vámonos ahí, vámonos ahí. Mira, qué chulada. Vámonos al potrero, dos, cuatro, cinco. Carajo. Arriba, 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 arriba. Acá son seis y seis, ¿eh? Arriba, arriba, arriba. ¿Cuál es el pasador ahí? Arriba, arriba. Bien desparasitados y bien bañados. A que lleguen a puro hacer kilos, a puro crecer. Si Dios quiere. Vámonos, hijo. Allá llegamos a su destino. Ay, a ver si van a andar en hambre a tiro de hijo. Llegaron de a 300 y se van a ir. Digo, llegaron de a 150 y se van a ir a más de a 300. Primero Dios. Llegaron a su nueva casa por un tiempo. Vámonos, vámonos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, vámonos, vámonos. Fíjate la puerta, oz. Fíjate ahí. Lecce, 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 ¿está abierta, no? Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí. El primer año cuando se empasta, como ya lo había comentado, es bueno dejar que espigue y asemille, ya está espigado, entonces ya le está a días de tirar la semilla, entonces va a quedar bien asemilladito antes de echar el ganado. El primer año ya una vez empastándose, agarrándose, pues ya lo pudieron echar en toda la temporada de las aguas y sacarlo, puede uno moverlo el ganado un mes antes de que se retire la temporada de lluvias y se vuelve empastar como si nada. Se agarró muy bien, voy a hacer el comentario de la semilla. Me han preguntado que cuántas semillas se necesita para empastar un potrero, eso dependiendo del terreno, si es terreno bueno, pues con unos 150 kilos, de 100 a 150, y si el terreno es un poquito malo de suelo, pues unos 200 kilos, porque he visto comentarios que con 10 o 7 kilos de semillas se hacen, no, 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 es una mentira la verdad, no, 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 no funciona, es muy poquitísima semilla, ni siquiera el 10% de lo que se necesita. Hay que asemeñar bien para que se vean los resultados pronto, miren, aquí le tiramos como 120 kilos de semilla por hectárea y se agarró mucho, muy bonito. ¿Dónde andan? Miren, ya trajimos los deserros, ahí andan, chulada. ¿Dónde andan los demás, carajos? No se vayan a perder, ¿eh? En la pastura. Miren nada más que chulada. Bonito, bonito que nos ha llovido. Es pura bendición, por eso es tan empastado, por eso se agarró también el rodes, lo dejamos que madurara, ya está, ya es el tiempo de echar el ganado para que se aproveche lo verde y que asemille más, miren, de hecho quedó bien asemillado, miren.